Sura del Luqman Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif, Lam, Min Estos son los signos del libro sabio Guía y misericordia para los que hacen el bien Los que establecen la oración, el salat, dan el zakat Y tienen certeza de la última vida Esos están afirmados en una guía de su señor Y son los que tendrán éxito Hay hombres que compran palabras frívolas Para extraviar del camino de Allah, sin conocimiento Y las toman a burla Esos tendrán un castigo infame Y cuando se les recitan nuestros signos Se dan la vuelta con soberbia Como si no los oyeran Como si tuvieran sordera en los oídos Anúnciales un castigo doloroso Es cierto que los que creen Y llevan a cabo las acciones de bien Tendrán los jardines del deleite En los que serán inmortales Promesa de Allah verdadera Él es el poderoso El sabio ¿Y suber el espíritu El espíritu Los frícolos Y se coubre El espíritu En el espíritu El espíritu Esaf�� El espíritu Su El espíritu Creó los cielos sin pilares que pudierais ver Y puso en la tierra cordilleras para que no se moviera con vosotros Y repartió por ella todo tipo de seres vivos Y hacemos que caiga agua del cielo con la que hacemos crecer todo tipo de especies nobles Esta es la creación de Allah Mostradme lo que han creado los que adoráis fuera de él Por el contrario, los injustos están en un claro extravío Y he aquí que le dimos a Luqman la sabiduría Sea agradecido con Allah Pues quien agradece lo hace en beneficio propio Pero quien es ingrato Realmente Allah es rico Digno de alabanza Y cuando Luqman le dijo a su hijo aconsejándole Hijo mío, no asociéis nada ni nadie con Allah Pues hacerlo es una enorme injusticia Y le digo a su hijo aconsejándole Y le digo a su hijo aconsejándole Y le digo a su hijo aconsejándole Hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres Su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga Y fue destetado a los dos años Sea agradecido conmigo y con tus padres Habías de volver Y le digo a mi Pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas, pero acompáñalos en este mundo como es debido, y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo. Después habréis de volver a mí, y os haré saber lo que hacíais. Si tú eres un árbol de un árbol de un árbol, entonces estarás en un árbol, o en el cielo, o en el cielo, o en el cielo, o en el cielo, y llegas con Dios. Hijo mío, incluso el peso de un grano de mostaza dentro de una roca, o en los cielos, o en la tierra, Allah lo traería a colación. Es cierto que Allah es sutil, penetrante. Hijo mío, establece la oración, ordena lo reconocido. Prohíbe lo reprobable, y ten paciencia con lo que venga. Es cierto, que eso es parte de los asuntos que requieren en Teresa. Y no pongas mala cara a la gente, ni andes por la tierra con insolencia, pues es verdad que Allah no ama al que es presumido y jactancioso. Se ha moderado al caminar, y baja la voz, pues ciertamente la más desagradable de las voces es la del asno. No. 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 Aquel que somete su frente a Allah y hace el bien, se habrá aferrado al asidero más firme, y en Allah desembocan los asuntos. Y quien se niegue a creer, que no te entristezca su incredulidad, todos habrán de retornar a nos, y les haremos saber lo que hicieron. Es cierto que Allah conoce lo que hay dentro de los pechos. Los dejaremos que disfruten un poco, y luego los conduciremos forzados al durísimo castigo. Si les preguntas, ¿Quién creó los cielos y la tierra? Te dirán, Allah. Di las alabanzas a Allah. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. De Allah, es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él es el rico, en sí mismo alabado. Aunque los árboles de la tierra fueran cálamos, y el mar junto con otros siete mares más de tinta, las palabras de Allah no se agotarían. Es cierto que Allah es poderoso, sabio. Crearos a vosotros y haceros resurgir. Es como crear a uno solo. Es cierto que Allah es quien oye y quien ve. Altyazı M.K. ¿Acaso no ves que Allah hace que la noche penetre en el día, y el día en la noche, y que ha subordinado al sol y a la luna, de manera que cada uno discurre con un plazo fijado, y que sabe perfectamente lo que hacéis? Eso es porque Allah es el real, y aquello que invocáis fuera de él, es lo falso. Y porque Allah es excelso, grande. ¿Acaso no ves que la nave navega en el mar, por la gracia de Allah, para mostraros así algunos de sus signos? En esto hay un signo para todo el que es paciente y agradecido. Altyazı M.K. Y si los cubre una ola como una nube, suplican a Allah, reconociendo en un momento de sinceridad que sólo Él debe ser adorado. Pero cuando les ponemos a salvo en la tierra, sólo algunos de ellos se mantienen fieles a ello, y no niegan nuestros signos, sino el que es pérfido e ingrato. Y ya ayuhal naas, ataquوا ربكم, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده, ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Hombres, temed a vuestro Señor, y temed un día, en el que ningún padre podrá pagar por su hijo, ni ningún recién nacido pagará por su padre. Realmente la promesa de Allah es verdadera, que no te seduzca la vida del mundo, ni te seduzca apartándote de Allah, el seductor. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah tiene con él el conocimiento de la hora y hace que caiga la buena lluvia y sabe lo que hay en las matrices. Nadie sabe lo que le deparará el mañana ni en qué tierra morirá. Es cierto que Allah es conocedor y está perfectamente informado. ¡Gracias!